¡Hey! ¿Qué tal a todos motores y materas? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, en esta ocasión estamos en el cuarto episodio de Aprendiendo a Manejar. Digamos que ya tenemos los primeros tres episodios que es Arrancando la Motocicleta, tenemos también el de Subir y Bajar de Marchas y también tenemos el de Aprender a Frenar. Con esto es más que suficiente para poder iniciar pues ya nuestra ruta como tal en calle. Recordemos que ya pues con esto podemos perfectamente salir a calles principales. Lo ideal siempre es empezar como en una calle donde no pase mucho carro, no pase mucha moto, muchas personas, sino que sea más como algo relativamente suave. Así que vamos a iniciar. Estoy aquí saliendo de la casa, es como si fuera un día normal. Recordemos que para arrancar la motocicleta embragamos, metemos primera y arrancamos. Empezamos a acelerar suavecito y arrancamos. Aquí vamos solamente en primera porque estamos en una zona donde puede haber mucha gente, pueden haber niños y demás, así que nos vamos suavecito en primera. Aquí vamos saliendo suavemente. Suave, 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 suavemente. Y ahí ya salimos como tal pues a calle, ¿ok? Nosotros vamos a correr por aquí. Vamos a empezar. Recordemos que para subir y bajar de marcha solamente debemos embragar, subimos la palanca hacia arriba y aceleramos otra vez, ¿ok? Entonces vamos a darle. Aquí ya como podemos ver estamos saliendo a calles principales. ¿Qué debemos hacer? Mirar que no venga ningún carro y empezar a salir suavemente, suavemente por nuestro destino. Bueno, si estamos empezando pues como tal, lo que podemos hacer es irnos por el carril derecho, que es este en el que yo estoy. Pero pues, bueno, esto pasa en Colombia, no sé, en otros países el carril derecho es el más lento. En este caso yo voy a ir hacia la izquierda, entonces empiezo a meter direccional y voy mirando que no venga nadie. Aquí acelero, paso a tercera, voy mirando suavemente y me voy metiendo al carril izquierdo como estamos viendo por este lado. Aquí como veo que tengo un semáforo, empiezo a frenar, bajo cambio. Una de las cosas es que nosotros como motociclistas pues tenemos la facilidad de estar en un carril, ¿sí? Pero pues cuando ya tenemos cierta experiencia nos vamos metiendo en diferentes, vamos filtrando carros. Entonces en esta ocasión yo lo voy a hacer, voy a mirar que no venga nadie, voy metiéndome suavemente, miro hacia atrás que no venga nadie, voy pasando por acá. Y si me puedo pasar por este lado lo hago, siempre con precaución, siempre con mucho cuidado para no ir a tener ningún problema con el tema de la calle. Entonces por este lado voy, coloco direccional hacia la izquierda, empiezo, arranco y aquí tengo que hacer una U completa. Hago mi U completa. Lo que les digo, por la derecha, aquí ya me está pidiendo cambio, paso a segunda, sigo derecho, me pide más cambio, paso a tercera, sigo por mi carril. Sin ningún problema, aquí veo que la persona va a parar, yo sigo por mi carril, tercera, puedo seguir acelerando y seguir metiendo cambio, voy para cuarta, sigo, sigo, sigo. Ahí veo que el semáforo está en verde, vamos a ver si me permite pasarlo en verde. En este caso veo que esta camioneta está bajando la velocidad, bajo la velocidad, bajo cambio y sigo en tercera. O sea, pase de cuarta a tercera, voy a abrirme porque veo que va un poco lento y sigo por mi carril. Recuerden siempre mirar los espejos. Acelero un poquito más, paso a cuarta. Hay algo que es muy indispensable y es que tranquilos que los espejos siempre les dicen la verdad. Antes yo pues tenía como un miedo y es que cuando yo pues miraba los espejos les tenía como esos nervios y miraba hacia atrás. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo miro hacia atrás puede que alguien adelante frene y me pueda estrellar. Entonces lo ideal es que confíen en sus espejos, no tengan miedo, confíen en sus espejos y úsenlos de la manera más adecuada. En este caso yo veo que se está formando mucho trancón en el lado izquierdo, puedo colocar mi direccional hacia la derecha, ver que no venga nadie e irme tirando hacia la derecha. En este caso voy por aquí, me meto por acá y sigo caminando. Recuerden que esto ya es con experiencia, esto es con práctica, día a día, manejando todo el tiempo. Ya van a empezar a hacer este tipo de maniobras siempre de una manera controlada y de una manera que ustedes lo puedan hacer. Aquí puedo subir a tercera, puedo seguir por mi carril. Y vuelvo a parar porque hay otro semáforo. Entonces voy parando y voy bajando cambio. Para los que me preguntan, escucho muchas preguntas de... ¿Debo bajar los cambios desde antes? ¿Debo bajar los cambios cuando yo llegue al lugar? Cuando llegue el semáforo, lo pueden hacer de las dos formas sin ningún problema. Si ven que pueden ir frenando desde lejos, seguir bajando cambio, lo pueden ir haciendo. Si ya van a llegar al semáforo y van a empezar a bajar los cambios, lo pueden hacer también sin ningún tipo de problema. No se va a dañar la moto por eso y no los va a hacer más o menos inexpertos. Aquí va segunda. Sigo en mi carril. Voy a meter un poco más de velocidad. Tercera. Sigo, sigo, sigo. Puedo meter cuarta, entonces voy para cuarta, cuarta. Veo que tengo el semáforo a mi favor, entonces sigo en la misma velocidad, no tengo ningún afán, ningún problema. Ahora, como voy a ir hacia la derecha, desde antes que yo ya sé que voy a ir hacia la derecha, me voy a ir pasando a la derecha. Entonces, coloco direccional a la derecha y me voy mandando a la derecha suavemente, viendo que no venga nadie atrás. Me voy tirando a la derecha, tirando a la derecha y voy frenando, voy frenando, voy frenando. Y aquí, por lo menos, llegué al semáforo. Enclocho, bajo todos los cambios, progresivamente suave, neutro y termino acá. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. No hay problema si hacen los cambios desde muy atrás o si lo hacen en el mismo momento, no va a haber ningún problema. En este caso me voy a hacer detrás del carro, esperar a que el semáforo cambie a verde y voy a seguir hacia mi camino. Lo que les quiero comentar es que esto es lo que se van a enfrentar día a día. Van a haber personas, van a haber carros, van a haber motos. Entonces, esta es una de las formas más normales del día a día. Entonces, hay que aprender, hay que practicar. Lo que les digo, lo ideal es que empiecen a practicar primeramente en calles donde sepan que no hay mucho carro, un barrio. Calles donde ustedes sepan que no se van a enfrentar con mucha cosa. Y poco a poco ir saliendo a las calles principales. Porque igual tenemos que salir, igual tenemos que convivir con el día a día que es este. Tenemos que tener muchos reflejos. Digamos que tenemos que, si pudiésemos predecir lo que va a ser el otro sería perfecto. Pero tenemos que tratar de hacerlo. Porque hay personas que cometen muchas imprudencias, como por lo menos esta persona. Y cosas así. Así que tengan muy presente eso. Que no están solos, que no todo el mundo tiene la misma habilidad para manejar. Hay personas que ya con el tiempo creen que se la saben todas y no es así. Entonces, por lo menos, me voy a meter así a la derecha y les digo más o menos dónde pueden empezar a aprender. Por lo menos en calles como estas, que las personas casi no ingresan por estos lados. Calles de barrio. Allí pueden empezar a aprender a manejar. Es una forma para que empiecen como a reconocer las calles, empezar a manejar un poco. Y ya con el tiempo ya van saliendo a calles mucho más principales, como sería esta que vemos acá. Aquí ya va a empezar a venir gente. Siempre que vayamos a manejar y salgamos de calles, miremos quién viene atrás de nosotros, de los lados. Tener presente que los espejos deben no estar mirándome a mí, sino que estar mirando a los lados. Donde pueda ver que la persona que está aquí o la persona que está acá, pues yo pueda ver y poder ir hacia ese punto. Otra de las cosas importantes que vamos a llegar a un punto es las rotondas. La persona que está dentro de la rotonda siempre tiene la vía. Entonces, muy importante eso. Aquí nosotros por lo menos vamos a llegar a la rotonda, vamos a respetar esa señal. Vamos hacia acá. Aquí veo que hay alguien adelante. Coloco direccional, me abro un poco y me vuelvo a cerrar. Sí, porque eso también son obstáculos que vamos a ver día a día. Aquí vamos frenando, podemos pasar este tope en segunda sin ningún tipo de problema. Y aquí sí hago un pare porque veo que puede venir alguien. En este caso, como no viene nadie, sigo en segunda y salgo. Aquí ya dentro de la rotonda yo tengo la vía. Es decir, las personas deben esperar hasta que yo dé la rotonda y poder ingresar. En este caso yo voy a la derecha. Vemos que no viene nadie, voy hacia la derecha. Y vuelvo hacia el carril de derecha. Entonces, muchachos, básicamente esto es la forma que van a encontrarse día a día. Van a encontrar de todo tipo de carros, motos, personas. Entonces, la idea es que empiecen a practicar, empiecen a salir, empiecen a tomar, a colocar en práctica todo lo que hemos aprendido en estos videos. Esto es lo que se van a encontrar día a día. Entonces, voy a meterme por aquí para terminar el video. La idea es que empiecen a salir, empiecen a tomar esa decisión de, hey, voy a salir, hoy voy a manejar 10 minutos, hoy voy a manejar 20 minutos, hoy voy a manejar tanto tiempo. Para que así le quiten el miedo al manejar, para que así puedan, pues, obviamente hacer todo lo que aprender y, pues, ya puedan utilizar su medio de transporte. Espero les haya gustado muchísimo este video. Era básicamente una ruta pequeña, algo donde van a, o sea, lo que se van a encontrar día a día, los carros, las motos, mejor dicho, de todo. Este era el video que les quería mostrar para que se animen a salir, para que se animen a practicar, porque es muy importante que lo hagan. Es muy importante que empiecen a dar los pasos en sus motocicletas. Entonces, espero les haya gustado muchísimo este video. La saga no termina aquí. Aún tenemos videos pendientes como lo son curvas y como lo son subidas, que me los han pedido muchísimo. Espero también tenerlos muy pronto para que, pues, digamos que esta saga ya pueda llegar a su fin y que ustedes puedan, obviamente, manejar. Claro está que es importante que hagan sus cursos, que alguien también con mucha más experiencia les pueda enseñar, les pueda, les pueda guiar por el camino, pues, para que hagan las cosas bien. Pero, pues, esto es una guía que pueden utilizar cada que ustedes puedan. Simplemente se meten a los videos y ya tienen toda la información. Recuerden seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y en TikTok. Si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. También, pues, me pueden escribir directamente al Instagram y con muchísimo gusto les responderé. Así que espero les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en un próximo video, muchachos. Chao, chao. Chao.